Hola, soy Rigo Salgado de PlanosDeCasasEnLínea.com Quiero mostrarte como estamos trabajando este tipo de estructura Quiero que tu veas desde el principio como vamos a estar trabajando Mira, incluso por si... estas son unas zapatas aisladas Que van a llevar montada una columna para sostener una techumbre Pero al igual que esto, tu puedes ir realizando las columnas para tu casa Si vas a hacer alguna terraza, alguna cubierta para tu garage Puedes ir realizando este tipo de zapatas aisladas No de tanta dimensión, pero es básicamente el principio de los procesos constructivos A un nivel, bueno aquí por ejemplo le estamos metiendo suficiente refuerzo de varilla Pero tu puedes hacer algo parecido Nada más que obviamente para la cubierta de un claro muy pequeño No necesitas tanta estructura de acero Pero bueno, lo que quiero mostrarte es como vamos a realizar estos trabajos Y que vayas viendo el proceso Y que vamos llevando a cabo este tipo de obras Y tu vas a ir tomando algunas ideas para que las apliques también en la construcción de tu casa Entonces acompáñame, voy a hacer el recorrido aquí de la construcción de esta obra De la obra civil, ahorita estamos en un proceso de recorte, demolición de firme de concreto Lo que son excavaciones, excavación para las zapatas Colado de las zapatas, como puedes ver ya hay algunas armadas La pueden habilitar afuera Y nada más meten ya la pieza a esta cepa que ya está formada Se va a limpiar lo que es la plantilla Y bueno, más adelante se colará Ahorita se debe llevar ya a cabo Como puedes ver ahí ya hay una parrilla colada Aquí hay otra que ya está colada también Ya está colada, ya tiene sus anclas y su dado Preparada con sus tuercas para recibir lo que es la columna Aquí está otra Aquí nos salió un tubo del drenaje Está ya la parrilla colada Como puedes ver aquí también ya se está colando lo que es la parrilla Y se va a colar el dado con las anclas de acero Aquí está la parrilla colada Aquí está terminada Aquí está listo Aquí está listo